Música Yo nací aquí, viene de familia, ya la tradición. Entonces, trabajando aquí, pues tengo unos 30 años más o menos. Aquí llegó mi papá y se llegó a ampliar, o sea, era otro dueño el que inició esto. Pero en sí, desde que mi papá está, pues tiene más o menos esos años, como 50 años, a las 9 de la mañana. Entonces, yo llego aquí al negocio, lo que hago es darle una barrida a todo. A ver si la mesa donde pongo mi producto está abastecida. Si no, pues tengo que vaciar costal, preparar costales o bolsas que tengo que entregar. Y pues esperar al cliente más que nada. Cuando llego y huelo el aroma de aquí, de mi carbón, de las cosas que utilizo yo siempre, pues yo sé que como que me impulsa, me da ánimo de seguir aquí en el negocio. Aunque le quiero decir que también es aburrido estar en un negocio pegado todos los días, porque hasta domingos estoy aquí. Yo adoro mucho mi negocio, o sea, yo cuando estoy en la casa sin hacer nada, me siento como un león que está enjaulado. Cuando llego aquí al negocio, me siento bien, o sea, es mi vida aquí. Al oler el carbón, me recuerda a mi papá, o sea, el tiempo que estuve con él. Aquí, no, o sea, una cosa que se queda impregnado así tanto en el cerebro, pues es muy difícil compararlo porque ahí va toda mi niñez, todo mi crecimiento. Lo que pasa es que el negocio, pues ha ido de más a menos, o sea, ya no alcanza como para sostener varias familias. Ahorita, pues prácticamente sale el salario nada más de una persona, como todo negocio normal. Anteriormente, pues era el combustible de la vida, ¿no? O sea, antes de que saliera el gas. Sí, hay algunas personas que todavía se dedican a la venta del carbón aquí en Xochimilco. No sé, yo más o menos le calculo como unas de cinco a seis partes donde venden carbón todavía. Gracias. Yo aquí, yo respeto mucho mi trabajo. Hago lo que tengo que hacer y cuando hago eso, pues, gracias a Dios, hay ingresos.